El Centro de Fortalecimiento Democrático ahora estamos celebrando ya un año de haberse fundado y tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de un Estado de Derecho y un Estado Democrático. Nosotros hemos desarrollado una serie de conferencias, cursos e investigaciones en jóvenes y en líderes de las comunidades de toda la zona oriental. Tratamos de que los jóvenes puedan tener oportunidades de desarrollar cursos propios y cortos que les permitan acreditar diferentes temas que son de relevancia para el contexto económico, social y político del país. Y en vista de eso se generan estas oportunidades como Universidad Gerardo Barrios. Estamos trabajando continuamente por desarrollar esas competencias en cada uno de nuestros estudiantes. Este curso se impartió prácticamente en un mes, 15 días. Fue un curso intensivo que estuvo desarrollado por jornadas intensivas donde se desarrollaban estrategias metodológicas que le permitían al joven poder entender y comprender el contexto de la realidad que vive nuestro país. Para mí, pues, es una experiencia nueva. Es muy importante conocer sobre esos temas de la democracia. La verdad, o sea, tenemos a veces conceptos muy básicos de lo que es la democracia y todo lo que llevan esos temas, pero en realidad es más amplio. La verdad, sí. Bueno, yo ya tenía un poco conocimiento sobre lo que es el tema, sobre lo que trataba la temática de ese diplomado, pero en realidad sí han habido muchos parámetros que me han hecho tener otra concepción de lo que es la democracia, pues ya no solo lo vamos a ver como aquel poder del pueblo, sino que también bajo aquellos reglamentos que los ciudadanos pueden ejercer para poder dar su punto de vista en temas políticos, temas sociales, entre otros temas de mucha importancia. Ya que la democracia es un eje importante para la participación ciudadana y es importante que toda la población conozca sobre la democracia. Ahora bien, con respecto a la educación, yo quiero seguir participando e innovándome con estos nuevos cursos que tiene la Universidad Gerardo Barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!